¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Ya ha pasado el terremoto del debate sobre Mónica Ultra. Ya dimitió la vicepresidenta del Gobierno Valenciano y ex consellera ya de Políticas Inclusivas. Ya tenemos nueva vicepresidenta, Itana Mas, de Crevillent, que por cierto lo primero que hizo fue ir a su pueblo a ver cómo está la situación de las residencias de ancianos y estas cosas para impulsarlas. No hay nada como barrer para casa y como tener una consellera del pueblo porque eso les irá bien seguramente a Crevillent y espero que también a toda la comunidad valenciana. Ya pasó el estruendo de las hogueras y el debate de las mascletas en Alicante que dice el equipo de gobierno que se quedan definitivamente en luceros porque aluden a cuatro gatos los que querían que se cambiasen de lugar. En fin, había unas cuantas personas, entre ellas también una asociación que pedía ese cambio de ubicación pero finalmente parece que se van a seguir quedando mientras gobierne seguramente Luis Barcala, el Partido Popular, en el Ayuntamiento de Alicante. En Elche sí que cambian de ubicación las mascletas. No sé si para dar ejemplo y tampoco sé si la consellería les habrá pedido un informe a pocos días de que comiencen sus fiestas para que justifiquen la protección de sus edificios. Pero el alcalde Carlos González ya ha dicho que va a cambiar de ubicación las mascletas para evitar que los monumentos que hay en torno a donde se hacían habitualmente, el museo y esos edificios históricos y patrimoniales que hay en Elche, se puedan deteriorar. En fin, también seguramente por lanzar una puntilla a Alicante desde la ciudad hermana Elche. Y vamos a hablar hoy de economía porque la economía lo impregna todo. Seguramente hablan de economía ustedes cada día en los lugares donde toman café o celebran una tertulia con los amigos. La macroeconomía después se impregna con la microeconomía. Hoy agita las alas una mariposa en la otra parte del mundo y aquí notamos ese temblor. Pues eso, algo así es lo que pasa también con la economía. La inflación está frenando nuestro impulso económico y también el turismo, que es la industria más importante que tenemos en nuestra provincia. No es lo único, son algunos de los temas que vamos a tratar en este programa de hoy. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y hoy vamos a presentar ya a nuestros invitados. Les están viendo en la mesa. Tenemos aquí a este lado a Diego Menor, vicepresidente de WEPAL. ¿Qué tal, Diego? Un placer estar otra vez con vosotros. En un mes complicado, ¿no?, con las rentas y con los impuestos y todas estas cosas, ¿no? Sí, es un mes de obligado cumplimiento por las empresas. Hasta el 3 de julio tienen obligaciones que realizar. Por lo tanto, la combinación de trabajo es bastante grande. Es verdad, Diego, que la economía anda tambaleándose. Cuando hace unas cuantas semanas teníamos la expectativa de que íbamos a una recuperación y que probablemente iba a ser un verano histórico. Parece que se nos ha frustrado con esto de la inflación. Yo sigo pensando que va a ser un verano histórico. Otra cosa es la vuelta del verano, ¿no? En fin, al final las personas no renuncian a disfrutar de este verano. Por lo tanto, hay muchas personas que tienen muchos ahorros. Por lo tanto, van a aplicarlo a este verano y no van a dejar de disfrutar este verano. Así que es verdad que la vuelta del verano va a ser complicada, ¿no? Pero bueno, efectivamente, nosotros seguimos esperanzados y la cifra lo dan que este verano va a ser un gran verano a nivel internacional y a nivel nacional en temas de turismo. Ahora después te preguntaré por los datos del paro, si te los crees del todo, si eres optimista como lo es el gobierno, con esa subida tan exponencial de los contratos fijos. En fin, el cambio de nomenclatura que se ha hecho también con ese tipo de contratos. A este otro lado de la mesa tenemos a Jorge Brugos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Hoy tenemos muchos temas para analizar, Jorge, pero cuando venías para la tele, ¿cuáles son los temas que priorizas tú en tu agenda? Yo creo que la economía. Es importante. Y yo creo, esto por lo que he escuchado a varios economistas, se está maquillando la situación y se está diciendo que hay inflación cuando hay voces que dicen que viene una crisis más gorda que la de 2008. O sea, no sé si... Yo no soy economista, no controlo a ciencia cierta, pero habrá que escucharles, ¿no? Aquí tenemos a Pedro Nuño de la Rosa. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, bien. Muy bien. De momento, vamos. Tú has vivido varios ciclos económicos en los que se ha hinchado una burbuja, después se ha explotado. No sé si con tus conocimientos económicos o sociológicos crees que estamos otra vez en una especie de burbuja económica ahora mismo, este verano. Bueno, siempre la historia y la economía están íntimamente relacionados. Y son movimientos cíclicos, acuérdese usted, cuando se produce una guerra, cuando hay un crack en... Ha habido muchos elementos que han tambaleado la economía. Estamos en una economía globalizada. Es decir, antes podía ir a lo mejor un país muy bien y otro muy mal, pero ahora más o menos los países conductores... Es decir, las grandes guerras económicas que hay entre Rusia, China y Estados Unidos, pongamos por caso, eso nos va afectando a todos los demás. Por lo tanto, en nuestro país nos va a repercutir cómo se desarrollen las batallas económicas entre ellos. Y aquí tenemos a Carlos Rico, que él es consultor empresarial, consultor de estrategias empresariales, y también maneja muy bien la economía. Es un visualizador de la economía doméstica y empresarial. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar con vosotros aquí. Buen equipo. ¿Te crees los datos que da el gobierno? Los datos probablemente sí, ¿no? Porque los datos probablemente son fiables, pero la expectativa... Bueno, el primero que no se cree... ¿El optimismo? El primero que no se cree, sus propios datos, es el gobierno, porque cuestiona los datos del propio gobierno, de los propios organismos oficiales. El primero que no se lo creen son ellos mismos. El INE. El INE, sí, sí. Por ejemplo. Hombre, sí que es cierto... Si les da malos datos, cambian al director y se ha arreglado. Sí, exactamente. Eso en plan jocoso. Sí. En plan serie. Bueno, en plan serie yo creo que el tema del empleo es un tema muy importante, el tema de los fijos discontinuos. Sabemos que es un camuflaje total y absoluto de los contratos temporales y que en la fase de desempleo que van a cobrar cuando no están trabajando, pues no figurarán como parados cuando realmente son parados, si fuese un contrato temporal o por obra o por lo que fuere. Si a esto le añadimos lo que... Yo ahí, perdóname, no tengo abuela y lo tengo que decir, llevo ya dos años anunciando que el grave problema que iba a tener España y Europa, y sobre todo España, era la inflación. Si sumamos la inflación, en este momento el grave problema que tiene el mundo entero y en particular España, porque cuando hay inflación, España siempre tiene más inflación que los demás, es el tema de la inflación. Entonces, la cuadratura del círculo se ha hecho. Inflación, paro, déficit y deuda, nosotros tenemos todos los parámetros muy mal como para tomarse muy en serio una situación económica. En el transcurso de la tertulia supongo que hablaremos de alguna cosa que yo creo que se debería hacer. Lo vamos a hacer, pero nos vamos a preguntar también, hay sectores, Diego lo sabe bien, hay sectores que no encuentran trabajadores. Y sin embargo, se están dando unas cifras de paro, no sé si el exceso del proteccionismo, ¿cuáles son los factores? ¿Qué está pasando? Para que haya sectores como el turismo, el calzado y otros sectores que no encuentran trabajadores. Lo pregunto a la mesa. Bueno, hay un chiste que lo explica, aquel de un señor que llama al fontanero, llega al fontanero a su casa, le pega un golpetazo a una tubería y el señor le pregunta, ¿qué le debo? Y el otro dice, pues son 500 euros. Dice, hombre, por pegar un golpetazo, sí. Sí, joder, si los M, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y además el profesor de la mesa, si los M meto a fontanero, dice, ¿qué se cree que hacía yo antes? Esa es la cuestión. Es decir, hacen falta fontaneros. Hacen falta fontaneros. Yo soy profesor, como usted sabe. Tenemos un gran déficit de mano de obra en sectores tradicionales. ¿Y estratégicos? Estratégicos como transporte, turismo, construcción. ¿Agricultura? Agricultura, todavía se nos olvida agricultura, que es realmente un sector en el cual necesita una gran mano de obra, un sector que evidentemente ha sido muy perjudicado, sigue siendo muy perjudicado en la cadena alimentaria, es un sector muy perjudicado. Entonces nos encontramos que hay personas que realmente la formación de las personas y el mercado de trabajo, pues hay una gran difunción, que necesitamos, a muchas veces unido a condiciones laborales y económicas, por ejemplo, el sector turismo. Muchos de ellos sabemos el horario realmente tan esclavizado que tiene muchas veces el tema de turismo. El nivel competencial que hay en turismo. Hemos dicho que cada vez hay más sector de hostelería. Nosotros ya hemos recuperado, como hemos dicho, el tema del 2019. Hay más hostelería que antes de la pandemia. Eso crea unos niveles competenciales muy grandes. Es verdad que en Alicante, por ejemplo, se han abierto zonas nuevas, como el Pau 5, donde han proliferado muchas cafeterías y muchos restaurantes. Eso lo vemos en Alicante Capital, el crecimiento en el Pau 5, el crecimiento en toda la restauración del propio centro de Alicante, vemos un nivel competencial. Claro, al final, eso viene en quita a veces de las condiciones laborales, de las condiciones económicas de esos profesionales. La formación ha fallado, en el tema del transporte estamos hablando igual. Realmente hay una gran difunción en cualquier cadena que veamos económica de cualquier sector. Nos transmiten los empresarios, Diego, que no encuentran profesionales formados. Que no encuentran profesionales debidamente formados. Que camarero no puede ser cualquiera. Eso Pedro lo sabe. Vamos a ver, ante una gran necesidad de mano obra, evidentemente no hay personal formado. Después ya llegaremos a lo que hay que pagar un sueldo justo, eso evidentemente. Todo el empresariado lo dice. El empresariado también tiene la necesidad de tener una labor formativa con su personal. Es decir, no puede pedir personal formado y que lo forme otro, sino que evidentemente la empresa y muchas de esas empresas tiene que... Y forma a sus trabajadores. Y el propio empleado quiere formarse también. Y forma a sus trabajadores. Es decir, realmente no es... También es una clave que dice Carlos. Esa queja que el empresario dice que no cuenta. Lo que dice Carlos, que el empleado también quiere formarse. Vamos a ver, yo me he encontrado en las empresas, y tú lo sabes casi mejor que yo, porque tú tienes muchísimos clientes en el mundo empresarial, en que cuando hablamos de formación, lo primero que te pregunten, ¿y en qué horario la vamos a hacer? ¿En horario de trabajo o fuera del trabajo? Yo creo que acá es el tema, mixto. El tema de la formación, y por cierto, en el tema de la formación, yo creo que sería otro momento para hablar de Fundesem, que yo lo llevo, que yo lo llamo. En el tema de la formación es importante, es realmente importante. Y creo que ahí hay un hueco que tenemos que cambiar, porque está el tema salarial, las reivindicaciones salariales, la inflación y todo. Tenemos que subir ese nivel de calidad. La salida de esta crisis va por cierta mejora de retribuciones, pero ligada a la competitividad y a la productividad. Hay sectores, yo por ejemplo veo, en el sector turismo, por ejemplo, en el sector turismo, hay un recorrido de empleo cualificado impresionante, la necesidad de aprender idiomas, de hablar idiomas con el turismo que hay aquí. Cualquier camarero puede ganar uno el doble del otro, si es capaz de hablar dos o tres idiomas. Tú te vas a Marruecos y te ves a chiquillos de 14 o 15 años que no lo saben escribir, pero te hablan seis o siete idiomas para acompañar a los turistas. Y aquí es absolutamente necesario, tú te vas a la playa San Juan y hasta la de Benidorm, y el chapurreo cuando debíamos dominar el idioma. El cliente que viene y le habla en su idioma, mejor servicio, y seguro que se gasta más dinero porque está a gusto. Sobre todo en la especialización. Cuando estamos hablando de un empleo estacional, es difícil tener trabajadores cualificados. Sí, claro. Porque estamos hablando de un trabajo temporal y estacional. Sí, pero el idioma no tiene nada que... El aprendizaje del idioma te sirve... Hay que invertir. Es la pregunta que hacía Andrés. Yo creo que tenemos que invertir en... En formación tiene que invertir el empresario, indiscutiblemente, que lo va a utilizar, pero el trabajador también. Yo me fomo para mí. De todas formas, es verdad que el turismo y el calzado, y hay algunos sectores que tienen una parte muy estacional, pero es que hasta incluso con la parte más fija, faltan profesionales, Pedro lo sabrá, ¿no? En la hostelería y en el turismo faltan profesionales que se dediquen íntegramente al transporte. Bueno, muchísimos, primero. Y segundo, aquí, esto estamos en un país capitalista, por lo tanto, liberal de economía liberal, oferta y demanda quiere decir sueldo. Es decir, no es lo mismo un camarero del RIC, pongamos por caso, que un camarero de la Taz Capepito. Y luego, por otra parte, claro, si usted quiere un buen camarero, un señor, porque van a ver lo que es un camarero, fíjense ustedes, si va con cargamento y vuelve de vacío, un mal camarero. Eso muchas veces lo hemos visto. Mira, se mete para adentro y no recoge ni un bajo. Si va por la derecha o va por la izquierda. Y no es que sea una cuestión de protocolo, es de fiabilidad en el servicio. Es que tenemos que ver todo eso. Luego, por otra parte, se está hablando mucho de los camareros. La gran crisis es de cocineros. Es decir, nosotros estamos dando un servicio que incluye comidas. Entonces, pide usted la precariedad de muchos hoteles para conseguir tanto limpiadoras como cocineros ya lo digamos. Y volviendo a ese tema, ese tema es un debate muy interesante que se va a agravar en este momento muchísimo con el tema de la inflación. Se van a tener que subir los sueldos, pero tendremos que subir los sueldos y lograr productividad. Y los precios. Claro, si no mejora productividad, si no da esa calidad del cocinero, del servicio, donde el cliente está dispuesto a pagar un poquito más, vamos a perder competitividad. Y sobre todo por la inflación que tiene España, que es un peor. Yo que me dedico a esa historia, tanto profesionalmente como periodista, de la gastronomía, estoy pagando más en todos los sitios que voy. Y desde la tasca Gambín que estuve ayer hasta un restaurante como Coinet, que va de Nueva Cocina y de Restaurante Caro, todos han subido los precios considerablemente. Tenemos un ejemplo en la mesa porque Jorge Brugos, que es joven, que está terminando sus estudios, que ha hecho prácticas, y yo quiero que él nos cuente su experiencia y también la de su entorno. Y tus amigos, Jorge, ¿cuáles son las expectativas de empleo que tienen? ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué nos encuentran profesionales para trabajar? A ver, lo de profesionales, yo creo que hay que empezar con una cuestión cultural. Es decir, al principio, antiguamente, no todos iban a la universidad, y yo hago autocrítica con mi generación. Yo cuando voy a la universidad y me meto en la biblioteca, por ejemplo, hago esta reflexión, digo, vamos a ver, hay demasiada gente para el mercado laboral. Es decir, vamos a ir enfilados a la cola del paro. Y es que esto es así. Y yo tengo amigos que se están teniendo que ir a Estonia, a Irlanda, a otros países. Y más teniendo en cuenta que España es un país de servicios. Luego, otra cosa por la que no se encuentra el trabajo es una cosa que es paradójica y tiene que ver con lo de la formación que habéis dicho. Vas a buscar trabajo, eres joven, además piden un perfil joven y ponen cinco años de experiencia. ¿Y cómo quieres que tenga esos años de experiencia? En sueños o, no sé, es una cosa paradójica. Entonces, yo creo que también nos ha fomentado la AFP. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el colegio, mis padres y los profesores siempre nos decían, no, es que si no estudias carrera universitaria, te vendían a decir que ibas a ser un fracasado. Entonces, claro, al final tú compras esa película y al final te vas a la universidad y hay mucha gente... Bueno, para crecer en el plano turístico, para que el empleo, para que el turismo, para que nuestros sectores vayan bien, necesitamos también que las infraestructuras, y lo están pidiendo nuestros empresarios desde hace mucho tiempo, se invierta en ellas. Somos la provincia 50, de 50 que hay en España, en la cola de inversiones del Gobierno de España. El otro día, la ministra de Transportes e Infraestructuras, Raquel Sánchez, dijo que por fin ya se va a licitar la ansiada conexión de la estación de Renfe con el aeropuerto de Alicante. Pero hemos conseguido asumir un ritmo de una licitación por semana y, además, al margen de estas actuaciones que se concretan más o que ayudan a materializar el corredor mediterráneo, ADIF y ADIF Alta Velocidad también ha licitado esta semana dos nuevas actuaciones. Y tenemos también, y es una importante noticia, previsto licitar este año la redacción del proyecto de la fase 1 del acceso al aeropuerto de Alicante. Esta es, sin duda, una buena noticia, pero hay quien no se la cree o que está pidiendo más pruebas, un poco más de implicación. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, dice que no se quede esto en un anuncio, porque se han hecho ya muchos. Nos parece una infraestructura absolutamente imprescindible. Recordarán, acababa de llegar a la alcaldía, cuando en la adenda que aprobó el Gobierno de España se eliminaba esta y otras inversiones que eran como consecuencia de la llegada de la AVE. Y dije que no firmaba la adenda si se eliminaban esas infraestructuras, porque es irrenunciable para la ciudad de Alicante el intercambiador de San Gabriel variarlo y la conexión del aeropuerto con la ciudad de Alicante. Absolutamente irrenunciables. Bien, cuatro años después, y después de haber estado reivindicando, tanto frente a DIF como frente al Gobierno de España, estar reivindicando el que se aborde esa inversión, un año en el que la provincia de Alicante es la última en inversiones de los presupuestos generales del Estado, pues este anuncio creo que es una buenísima noticia. Es decir, a ver si se toman ya en serio. Por parte de la Generalitat, respaldando esta infraestructura y por parte del Gobierno de España, se toman en serio su ejecución. Ahora bien, esperemos que pasemos esta vez del anuncio, que no nos sigamos quedando en el anuncio, porque el problema que estamos teniendo es que a un año vista de unas elecciones, lo único que se están multiplicando son los anuncios, pero seguimos sin ver materializarse ni una sola inversión. Esta es una reivindicación que viene desde 2001, por ahí, ya más de 20 años. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos continuamente, como hemos comentado, en alguna tertulia con el debate político. Es algo que, como tú bien dices, llevamos muchísimo. La política lo impregna todo. Sí, sí, pero en este momento no hay dinero para todo, va a haber menos. He escuchado al señor de Guindos esta mañana hablando. Va a haber menos todavía. Hombre, el Gobierno está recaudando más. Sí, el Gobierno va a recaudar más. Está recaudando más. Gracias a la inflación. Al único que le va bien con la inflación es al Gobierno. Esa, el Gobierno va a recaudar más. En este momento tenemos que hacer dos cosas. Nos tenemos que preocupar del poder adquisitivo de los ciudadanos, que está agotando todas sus reservas de ahorro de estos años producidos por la pandemia. Primer punto, el poder adquisitivo es vital. Es un debate que está teniendo toda Europa y la Europa con mayores problemas somos nosotros, Francia también, otros países también, y es el problema del poder adquisitivo. Todo pasa por el poder adquisitivo y no es un debate fácil porque su vida para todo el mundo es imposible. Hay que analizarlo bien y apuntar muy bien, como se dice. Perdón, Andrés. Pero quiero volver a este anuncio concreto de la conexión. En ese tema de la conexión. Y luego yo creo, y termino, y creo que hay que dar una explicación pública, y perdón Andrés que haya insistido, porque creo que los medios tenemos también nuestra obligación, es de explicar muy bien lo que está pasando, tanto por parte de los políticos como por parte de los medios. Estos debates que estamos escuchando, claro que es necesaria esta conexión y que no me lo voy a creer yo tampoco porque no va a haber dinero, pero vamos a hablar de los problemas reales del ciudadano y problemas reales del ciudadano es que tenemos que decir claramente los problemas que tenemos, y es obligación de los políticos y de los medios de comunicación. Pero es un problema real, ¿no? La conexión con el aeropuerto. Sí que es un problema, pero no es un problema tantos años. Una reivindicación histórica, lo que está claro es que es una buena noticia, lo que pasa es que estamos hablando de la redacción del proyecto. Pero dice Bárcala, a un año de elecciones, la redacción del proyecto, bueno, dicen, marcan en este año la redacción del proyecto, que como sabéis tiene aplicado 80 millones, lo que único es que el gobierno priorice este proyecto, porque tienen que... Que vaya un presupuesto. Que la ha presentado, es decir, es necesario porque dentro de esa inversión en la Comunidad Valenciana, sabéis que 80 millones vienen para ese enlace, 500 millones vienen para la conexión, para la terminación del Corredor Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana hay 123 millones para la conexión del puerto de Castellón, que también es Corredor Mediterráneo. El único tema es que nos creamos, que realmente cumplan y realmente no prioricen los 500 millones. Si el Corredor Mediterráneo es necesario, también es muy necesario la conexión del aeropuerto de Alicante, que sea más prioritario, inclusive, que los 500 millones, que también es prioritario, porque al final esos 500 millones también vienen para que yo me pueda desplazar de Alicante a Valencia en una hora, ¿correcto? Pero como no solucionamos los problemas gordos... Pero lo necesario realmente es que un aeropuerto, con tanto nombre, porque Miguel Hernández, Alicante y Elche, no sé si le pondrán más nombres, no sé si le pondrán más nombres, es tan necesario como el Corredor Mediterráneo. Lo entendamos así. Y así cumplan esa relación del proyecto. Pero probablemente uno de los aeropuertos más importantes después de Madrid, Barcelona. No, no, es uno de los grandes aeropuertos sin conexión. A veces nos gana Málaga y a veces le ganamos nosotros. Cuidado. Pero a lo que yo voy, señores, a un año de las elecciones poco menos, tanto autonómicas como municipales, donde incluso mucho analista ha dicho que se podrían unir las nacionales, estos socialistas no le van a dar abarcada ni el agua. Claro, sería ir en contra suya. ¿En qué otras razones? Es porque no tienen ni preparado el sustituto. Pero a Chimopuchi le viene bien la foto de la... ¿No? Una foto con el proyecto iniciándose, ¿no? Hombre, yo foto me hago con el diablo. Pero a Chimopuchi le viene bien una foto, sí. Otra cosa es hacerlo. Y como decía Diego, oiga, aquí se ha venido prometiendo desde los Reyes Godos un puente con tabarca. Pero todo el mundo sabemos que prometer a saber el voto en la urna y nadie... Pedro, pero sí, señor Pedro. No, que estaba escuchando atentamente. A ver, yo creo que al final hay que tener en cuenta que han tenido una crisis de gobierno, entonces yo estoy de acuerdo en que es, pues, al final propaganda. Esto es como a nivel municipal, cuando el alcalde se pone a hacer rotondas y a hacer puentes y a arreglar barrios, pues que no ha hecho caso en cuatro años. Esto es así, es una pena y así funcionan, ¿no? Y a lo mejor yo siempre lo llevo al terreno político, ¿no? Porque es de lo que controlo. A lo mejor deberíamos hacer algo los ciudadanos. Es que con todo el cariño a mí mismo y a todos, parecemos tontos. Es que caemos en la trampa. Es decir, ah, no, pues, a lo mejor lo que tenemos que hacer es... Estamos deseando que se cumplan y cuando escuchamos eso, o sea, no sé. Claro, no, no, pero... Hay cierta... Claro, pero nos ponen la zanahoria... Es una buena noticia. Claro. Sí, para que luego los políticos, si me permitís un brevísimo paréntesis, y si quiere usted hablamos luego de eso, nos llamen malas personas. No vengan que no nos van a contestar. Eso sí que ha de jugar igual a eso. Yo, Andrés, con vuestro permiso. Yo creo que llega un momento donde esto ya se acaba. La situación que tenemos en este momento de crisis global, de conflicto mundial y de esta situación, y con el endeudamiento que tenemos, el paro que tenemos, todo lo que hemos dicho antes, yo creo que hay un problema, es que hay una obligación por parte de los líderes políticos de tener... Yo creo que hay dos cosas y una que nos tiene que contagiar a todos. Primero, tienen que tener visión. ¿Qué va a pasar? Se está hablando de cosas como si no pasaran al alrededor. Estamos todos de acuerdo con el aeropuerto, con esto, con nosotros, las infraestructuras, el Codomia, pero, por favor, ¿qué visión tenemos de lo que va a pasar de la sociedad que tenemos enfrente? Siguen con los problemas como sin ninguna visión. Y cuando en política no se tiene visión, los problemas se agravan siempre. Porque se va al parcheo, a la promesa. Segundo lugar, perdón. Segundo lugar, absolutamente rigor. Hay que explicarle de verdad a los ciudadanos lo que está pasando de verdad. Y es obligación, como he dicho, de los políticos y nosotros en medios de comunicación. Y en tercer lugar, yo creo que hay que tener ilusión. Porque para salir de los problemas, uno cuando está muy enfermo, y lo sabemos algunos de nosotros, es la ilusión de vivir lo que te permite salir para adelante. Hace falta transmitir ilusión, pero paso rigor y visión. Por eso la proyección de los proyectos no puede parar, aunque estemos en una recesión, aunque estemos con inflación. Pero la visión es qué va a pasar en el futuro. Y tú vas a tener que seleccionar. Es que hay cosas que llevan 20 años para resolverse. Y que desgraciadamente ahora se van a tener que volver a posponer, porque la situación del corto y de medio plazo es otra. Lo que no podemos es estar discutiendo de lo de siempre y querer resolverlo ahora, cuando es el peor momento para resolver muchas cosas. El panorama, por eso hay que tener una visión. ¿Qué va a pasar? Llevamos mucho tiempo con peores momentos. No, no, es que está muy grave. La crisis del 2020. Yo creo que vivimos el apocalipsis permanente. No, no, Europa en los últimos 50, 80 años nunca ha tenido una situación como la que ha tenido. Porque la totalidad de eso no la hemos tenido. Y vuelvo a repetir, y tenemos una inflación que en este momento no van a haber recursos, van a subir los tipos de interés, no nos van a dar más liquidez, van a tener que atender a los demás favorecidos. Eso es lo que se nos avecina. Aquí no está el lucimiento político de cosas que son necesarias, pero que son imposibles de hacer, porque no va a haber ese dinero. Y hay que decirlo, estamos haciendo todo, muchas veces... Carlos, pero a quien le va bien es al gobierno, que es el que está recaudando más. Bueno, eso sí. Por lo tanto, el gobierno tendrá fondos. No, no, no. Pero, ¿sabes por qué pasa todo lo que pasa? Vamos a ver. Precisamente el proyecto, ¿no? El problema que hay es que... Pedro Baños, un analista internacional de geopolítica, siempre dice una cosa que es polémica, pero que es una realidad. ¿Por qué China va a ser la, si no lo ves ya, la primera potencia mundial? Se está trancando y se va a trancar, ¿eh? Pero, ojo, ¿por qué? Esto suena polémico. ¿Va a ser Japón? Porque es una dictadura. ¿Por qué? Porque el Xi Jinping no está atento de ¡Ay, me van a mover de la...! Aquí no. Aquí no hay un proyecto de país. No hay un proyecto de nada. No hay una visión a largo plazo. Bueno, vamos a retomar el asunto. Es verdad, es verdad. Diego, que voy a cambiar el tema. Y Diego sabe mucho de esto. Yo, yo realmente, sobre, sobre esta noticia, para mí, tengo que confiar, tengo que confiar en que el proyecto se va a redactar este año. Igual que tengo que estar vigilante de lo que dijo Chimo Puig, del último tramo del Tram hasta la estación, y eso que no sé cómo sale. Sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso, pero bueno, no sé qué estado. Que un turista llegue al aeropuerto de Alicante pueda subir al tren, Sí, es verdad que aquí, durante muchos gobiernos, instalamos la provisionalidad antes. Hay que acordarse que inauguramos el AVE en el año 2010, ya han pasado 11 años, y de la estación intermedia ni hablamos. Ni hablamos. Ni hablamos, realmente. Y fue en el 2010 cuando vino Mariano Rajoy a inaugurar el AVE, si no me equivoco, ¿correcto? Entonces, bueno, yo quiero confiar que este proyecto va a ser prioritario para este gobierno y realmente se va a redactar, ¿correcto? Lo que habláis del tema de... Carlos, yo para mí, realmente puede ser realista o catastrofista, porque ahora mismo llegamos a la línea que evidentemente no estamos en una situación económica buena, estamos claros que viene un otoño difícil, pero no sabemos qué alcance tendrá esta recesión. Sí que tenemos claro ahora mismo que la gente no tiene claro que ahora mismo es un 10% más pobre, porque la inflación sí que... El que entiende la inflación dice, si yo tenía 1.000 euros en el banco, ahora mismo el valor de 1.000 euros son 900. Eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta. Para que no podemos llegar... No sabemos hasta qué punto llegar a esa recesión. Es un cíclico, un ciclo como dice... Pero en el momento no estamos. Yo entiendo que sea un ciclo temporal, porque al final la gente se olvida mucho. Ahora mismo estamos olvidando que había hasta una guerra en Ucrania. Hemos olvidado... Pues le pregunto a uno dónde fue la erupción de un volcán y a lo mejor ya no sabe ni dónde localizarse. No se acuerda del COVID. Ya no le tiene miedo a la séptima ola. La gente olvida lo que pasa. Hablando de transporte... Hablando precisamente... Estoy de acuerdo contigo, por eso nuestra obligación... Yo no sé... No es el absoluto catastrofista. ¿Tú sabes lo que puede costar bajar una inflación del 10% que es exagerada, pero que puede seguir subiendo en España a bajarla a un 3 o un 2% o un 3% que sería lo adecuado, un 4% que ya es mucho al lado de la que teníamos? Pues puede costar 4, 5, 6 años. ¿Y qué pasa en el mundo empresarial con los salarios? ¿Y qué pasa con las pensiones? Bueno, ese es otro debate. Vamos, estamos hablando de transportes. Estamos hablando de transportes. Sí, pero es que quiero ser el programa. Estamos hablando de transportes y precisamente dice el gobierno ha planteado encima de la mesa los ayuntamientos, en la Federación Española de Municipios y Provincias que se rebaje el precio de los billetes del transporte para facilitar o para suavizar ese golpe económico que tienen las familias. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, le decía ayer a la ministra, Raquel Sánchez, que sí, que los ayuntamientos pueden bajar los billetes y además abonar a las empresas ese margen que dejan de ganar a las empresas de transportes concertadas en los municipios, pero que el gobierno tendrá que arrimar el hombro. Unirse a esta iniciativa implica la responsabilidad por parte de los ayuntamientos en primer lugar de aplicar el descuento del 30%, en tantos casos como sea necesario. Es decir, en todos los viajes los abonos, etcétera, pero la responsabilidad de aplicar el descuento. En segundo lugar, la responsabilidad del ayuntamiento de compensar al operador. Bien, con esas dos responsabilidades lo que no se establece es ninguna garantía que con los fondos que proporciona el gobierno de España se termine cubriendo el 100% de lo que ambas obligaciones suponen. Es decir, del total descuento aplicado de ese 30% al usuario o de las compensaciones que se le han hecho al operador. Y ese es un problema. Esta es la reclamación que le hacía el alcalde de Alicante Luis Barcala a la ministra de Transportes. Oiga, sí, nosotros vamos a bajar y a compensar a las empresas, pero el gobierno tendrá que poner de su mano porque los ayuntamientos al final son la administración más cercana pero también la que está apechugando con muchos de los gastos que no tiene contemplados o para los que no tiene competencias. Vamos a cambiar de asunto. Yo sé que tenemos hoy muchos temas encima de la mesa y imagino que como yo también habéis observado que ya ha empezado desde hace tiempo. Estamos en la carrera electoralista pero ya este fin de semana parece que se ha dado el pistoletazo de salida porque los dos grandes partidos Partido Popular y Partido Socialista en Valencia han celebrado sendos actos que ya han dado la sensación de que se da ese pistoletazo de salida. Carlos Mazón apela a la bajada de impuestos. Hoy vengo a demostrar que estamos preparados para el cambio que se inicia la cuenta atrás de ese cambio que recogemos las ganas de cambio en la comunidad valenciana y por eso quiero adelantaros de qué va el cambio por eso queridas amigas y queridos amigos hoy me comprometo a que la próxima legislatura si los ciudadanos nos dan su confianza sea la legislatura en la que por primera vez en la comunidad valenciana se acabe el impuesto a la muerte. El impuesto de sucesiones me comprometo a acabar con el impuesto de donaciones y de actos jurídicos documentados quiero decir que el partido popular se compromete a acabar con el infierno fiscal del impuesto de la renta en la comunidad valenciana que tiene el triste récord de tener la mayor presión fiscal sobre todos pero especialmente sobre los que más lo necesitan sobre las rentas bajas los salarios bajos y los que más lo están necesitando los más vulnerables en este momento mi enemigo no es la riqueza mi enemigo es la pobreza contra ella lucharé todos los días bajada de impuestos en este escenario que hemos planteado que estamos planteando en este programa de recesión de inflación de pérdida de poder adquisitivo Pedro vamos a analizar la bajada de impuestos es una buena estrategia para reactivar la economía hombre desde el punto de vista del PP es obvio es más si usted se da cuenta ese discurso está calcado desde el Facebook ¿por qué? porque Carlitos Mazón que es un casadista que lo hizo deben pensar yo le llamo Carlitos porque lo conozco desde niño es un privilegio de la edad de los pocos que tenemos entonces calca el discurso porque además sabe que va a coincidir con Feijó que necesita apoyarlo como lo apoyaba porque no va de presidente de la diputación de Alicante va de presidente de la Generalitat cuidado de una de las zonas más importantes comercialmente y dinerariamente de España entonces no es así cualquier mono que mete de todas formas Carlos Mazón ya llevaba este discurso el año pasado recuerda que lleva un año como presidente del Partido Popular de la Comunidad Anunciana el año pasado cuando tomó posesión ya llevaba este discurso que lo iba abanderando Diego, ¿es una buena idea bajar impuestos para reactivar la economía? No, y quería acabar con una cosa y además él lo tiene mucho más fácil negociando con un Vox que aquí es mucho más secundario que por ejemplo puede ser en Castilla es mucho más maleable que lo tiene Chimo Puig negociando con un compromiso que desde luego peor imposible como en la película y eso ya ya veremos cómo acabamos veremos cómo llega compromiso a las elecciones pero es que usted es una mala persona por ser periodista yo también claro ya que por ser periodista así nos han llamado los recompos Juan Baldoví le ha dicho a un periodista en el Congreso de los Diputados lo dice Pedro y yo lo aclaro para quien para quien no haya visto ese vídeo es verdad que me parece deleznable esa reacción independientemente del periodista pero no lo voy a poner en plan corporativista pero decir a un señor si usted me permite un segundo decir a un señor que es una mala persona porque le dice una gran verdad como usted sabe yo estuve entrevistando fui a Torrevieja a entrevistar a la señora abusada y a su marido o sea los entrevistaba y a ninguno de los dos los habían dejado volver a entrar cuando cambió la titularidad del hospital de Torrevieja a trabajar esto me parece cerramos el paréntesis y vamos a hablar de economía como estamos hablando bajar los impuestos puede ser efectivo pero siempre que haya un contexto económico favorable para bajar esos impuestos cuando tenemos esa inflación tenemos una deuda pública enorme es muy difícil bajar impuestos porque hay que pagar una deuda pública yo me acuerdo estos anuncios de bajada de impuestos en la época de Mariano Rajoy dejó de bajarlos los subió en un principio por lo tanto poco fondo de maniobra sí que Carlos ha dicho suprimir el impuesto de las acciones y sucesiones es una reivindicación que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo pero eso no afecta realmente a la pequeña a la pequeña empresa o al pequeño contribuyente por ejemplo se habla ahora de bajar los impuestos de los combustibles es verdad que el gobierno lo está recaudando más que nunca pero por ejemplo el gobierno por ejemplo este gobierno ha adoptado una medida como la bajada del IVA del impuesto del suministro eléctrico y realmente eso no está provocando o ha aplicado una subvención al transporte al transporte que todavía todavía está subiendo más el suministro y realmente se está quedando nada yo realmente si que le digo que es efectivo en un contexto aplicar otra cosa es que desde un punto empresa gobierno se pueda aplicar porque primero tienen unas directrices europeas de pagar una deuda y que ahora mismo como tú dices tú si no van a comprar más deuda el Estado europeo señores vamos a tener que devolver una deuda que no sé con qué dinero ¿correcto? y que vamos a tener que renovar con una diferencia con una prima perdón con una prima de riesgo extremadamente alta lo que tú acabas de decir es fundamental vamos a ver cuadrar por eso hay que tener visión cuadrar ante el enemigo número uno de la economía que es una inflación además una hiperinflación con dos cifras bajando impuestos subiendo salarios y haciendo más gasto social es una locura pero termino te lo voy a preguntar ¿por qué ninguno de los dos habéis hablado de los 150.000 millones cuidado que se quedan ahí al lado ¿qué nos va a dar Europa para recuperar la economía? no, pero 150.000 millones ahora enróllate con lo que tu pregunta es muy buena termino con vuestro permiso entonces sí que es cierto que para no caer una recesión hay que medir muy bien y que bajar impuestos subir salarios y gasto social hay que medir muy bien hay que apuntar muy bien y lo primero que hay que hacer y no estoy escuchando pero Carlos la medida en sí de bajada de impuestos reactiva la economía vamos a ver si la economía está caliente no es cuestión de reactivar si en este momento la economía sigue avanzando lo que pasa que es mucho más profundo el debate la economía la economía no está en recesión en España en España no estamos en recesión lo que pasa que con estos parámetros que tenemos malos llegaremos a ella entonces termino lo primero que hay que hacer es también cargarse los 30.000 o 40.000 o 50.000 millones que hay de gasto inútil ese gasto inútil destinarlo a otra cosa y lo que tú has dicho te refieres a ministros y asesores que se van a Nueva York ministros, asesores hombre el otro día hablaba yo de 17 defensores del pueblo cada presupuesto 5, 6, 7 millones de euros cosas de ese tipo y algunos que se van a Nueva York los viajes esos locos que hay por ahí de los falcons de las falconetis y compañía pero bien eso es aparte pero y luego lo que dice Europa nos va a ayudar pero Europa nos va a marcar y la ayuda de Europa también hay que llevar mucho ese cuidado porque Europa también va a tomar medidas antiinflacionistas y va a suministrar lo que tenga que suministrar y cuidado y a qué tipo de interés porque tenemos de los 140.000 70.000 que son a fondos perdidos de ayuda y otros 70.000 que hay que pagar Jorge Jorge, tú que tienes también un pensamiento liberal de centro más o menos ¿qué piensas? ¿la bajada de impuestos nos vendría bien? ¿a la provincia de Alicante? yo que siempre quiero acercar aquí el debate por supuesto yo creo que la bajada de impuestos siempre viene bien pero yo creo que hay que incidir sobre todo en el mensaje de Mazón ha hecho muy bien Diego recordando a Rajoy o sea al final creo que los políticos deberíamos primero preguntarnos ¿se pueden bajar impuestos? es que esa es la pregunta yo estoy muy cansado Mazón está yendo muy de Mesías cuando gobierne yo el problema del agua hay una frase que dice vota al político que menos te prometa porque va a ser el que menos te va a decepcionar hombre es que Mazón pero perdemos toda ilusión claro no eso es un viejo proverbio chino no te prometí nada no prometo por ejemplo yo estoy convencido mira quiero avanzar en este debate para preguntaros a vosotros cómo lo veis si estamos igual mejor o peor que en 2015 porque Carlos Mazón el otro día precisamente a colación de que el presidente Chimo Puig dijo que ahora estamos mejor que en 2015 Mazón dijo que nada de eso entiendo que el presidente Puig tiene que decir eso el problema es que no se compadece con la realidad esta comunidad este mes ha superado el 25% del umbral de la pobreza era un tanto por cien al que nunca habíamos llegado y estamos en un 25% esta comunidad tiene lista de espera en la sanidad esta comunidad tiene lista de espera en los servicios sociales en la dependencia en el ingreso mínimo vital en la renta valenciana e inserción en las plazas de geriátricos esta comunidad tiene lista de espera creciente en la vivienda esta comunidad está a la espera en tantas cosas que resulta imposible hablar de un avance social lo que hay es un colapso social y lo que hay son falta de voluntad de bajar los impuestos a los que más lo necesitan a las rentas más bajas tenemos el récord de España en presión fiscal a los salarios más bajos junto con Cataluña a la que tanto le gusta al presidente Puig parecerse pues hasta en lo malo parece que se esmera y se niegan a seguir bajando los impuestos y se niegan a devolverle a los ciudadanos los impuestos de más que se están recaudando estamos a mitad de año y se han recaudado 500 millones de euros más que el año pasado por la inflación el precio de la gasolina está como está la cesta de la compra está como está una botella de aceite antes costaba 90 céntimos y ahora cuesta 3 euros y medio el nivel de renta medio está como está si al presidente le parece que estamos mejor pues va a tener que explicarlo porque los demás lo que estamos viendo es justo lo contrario ¿y a vosotros qué os parece? estamos igual mejor o peor que en 2015 haciendo balance a un año de las elecciones hombre yo como hace una comparación de 2015 no sé a qué se referirá porque en 2014-2015 realmente teníamos teníamos pues Chimo Poch lo dijo cuando inició su gobierno teníamos un Paco Can con ciertas imputaciones teníamos un alcalde de Salicante con ciertas imputaciones teníamos un máximo de corrupción total total Diego todo eso se ha sí, sí pero bueno pero realmente vamos a la realidad de 2015 no realmente todo eso ya se ha cerrado no sé si estaremos mejor o peor pero ya no tenemos esa visión que teníamos en 2014-2015 no sé realmente después de 2015 hemos pasado unas situaciones de emergencia muy graves como si una pandemia ahora tenemos una sensación del tema de la guerra de Fran y hemos tenido una reacción de un volcán y realmente está claro que tenemos en ciernes una crisis un aumento de la materia prima un aumento de la inflación está claro que no estamos mejor que en el 2015 las expectativas me da la sensación que en inversiones como antes decíamos con la conexión del aeropuerto con Renfe estamos igual en inversiones estamos igual las promesas estamos iguales en promesas estamos iguales se ha añadido alguna que otra en la comunidad valenciana y concretamente en la provincia de Alicante estamos mejor o peor que en 2015 yo creo que estamos distintos porque antes yo le recordaba a los contertulios los 140.000 millones que nos va a dar Europa pero ahora nos voy a recordar otra cosa a los contertulios y el 2% que tenemos que pagar en armamento militar que no estábamos soltando un duro y los americanos la venida del señor Biden aquí ha sido para poner firme a Sánchez y decir oye Estados Unidos no va a cubrir los gastos militares de Europa ni vuestras defensas defenderos vosotros contra Putin oiga empiece a sumar esos 140.000 millones el 2% que tenemos que dedicar a armamento y entonces veremos por dónde salen las cosas la cuestión última es compensar entradas y salidas como cualquier yo insisto en acercar el debate a Alicante estamos mejor o peor en Alicante en la comunidad valenciana que en 2015 pues en algunas cosas mejor en otras peor creo que digo hasta ahora parece el gallego depende es que como Alicante no hay cosas que me parecen que están mejor otras que van a un deterioro el tema educativo no me gusta como está el tema educativo de la lengua ha ido para atrás hay asuntos básicos como la sanidad la sanidad la sanidad hemos pasado un momento muy difícil y requiere esa es la inversión de futuro absolutamente necesaria por eso hay que tener una visión población mayor problema de salud la pandemia van a seguir apareciendo ramalazos permanentes continuamente en el tema sanitario es un sí vivir permanente a nivel social a nivel de imagen yo creo que lo que acabas tú de decir Diego es cierto la imagen que teníamos de corrupción reputacional ha sido mejorado en el tema lingüístico a mí me preocupa el tema del empleo a mí me preocupa el tema de la inflación a mí me preocupa sí lo que no se puede estar comparando cosas que no se pueden comparar y situaciones como tú dices absolutamente distintas cuando se hace un dafo se hace un dafo de verdad en las empresas bueno esto es una especie de comparativa con el inicio de la legislatura de Chimo Puig en 2015 estaban Chimo Puig y Mónica otra de la mano yo digo una cosa si Chimo Puig en este momento no hubiese cometido no siga cometiendo los errores de amiguismo de familiares y de historias lo tendría bastante mal y difícil Carlos Mazón para ganar unas elecciones lo digo así tú eras muy joven y hay que decirlo pasa que le pasa a los políticos los políticos no saben rectificar a tiempo hay oportunidades que ha dejado el señor Puig de poder reafirmarse con el tema lingüístico el tema resto nacionalista el tema familiar el tema de esto todas estas cosas que le han complicado porque hay que tener una cosa ante una crisis a la gente le gusta poco cambiar más vale malo conocido que bueno por conocer pero tú ves a Carlos Mazón con posibilidades ahora mismo yo creo que cuando más tiempo pasa para unas elecciones más posibilidades tiene porque más preparado va a estar el Partido Popular y Carlos Mazón en hacerlo en primer lugar más se va a deteriorar la situación económica y más desgastado estará por más desgastado y Puig no está en Alicante por ejemplo no tiene absolutamente claro quién va a ir entonces el tiempo de retraso lo dije en varias tertulias favorece a Carlos Mazón Jorge tú eras muy joven en 2015 pero qué sensación tienes pues que estamos peor en lo que ha dicho Carlos Mazón del precio del aceite y tal totalmente de acuerdo como era muy joven y tal me gusta incidir en lo que le has preguntado a Carlos de Carlos Mazón de si tiene posibilidades ¿crees que tiene posibilidades? yo creo que no y precisamente una cosa que ha dicho Pedro es peligrosa sobre Vox en el sentido de que y sobre todo visto lo que dijo el otro día Carlos Mazón en una entrevista diciendo que pues él no iba a tocar o él no tocaría el tema del aborto o el tema de la violencia machista eso es darle votos a Vox entonces al final hay que entender que por ejemplo Carlos Mazón tiene además se ve que nada más en las elecciones se supieron los resultados nos despertamos los alicantinos pues con marquesinas con viene el cambio o sea Carlos Mazón no se entera de que él uno no es Juanma Moreno dos la Comunidad Valenciana no es Andalucía en Andalucía el voto ha sido de una forma ha sido muy curioso la gente ha votado al PP pero le ha votado pues porque le convenía no es que se haya derechizado a Andalucía y luego pasa otra cosa que es el candidato que tenía Vox en Andalucía era muy mal de hecho le ha quitado votos ahora se están dando cuenta yo lo llevaba diciendo una alicantina por cierto alicantina que no vuelva por aquí porque aquí la gente le tiene poco aprecio con lo de su y de granada pero es verdad que en la Comunidad Valenciana hay nicho de votos del Partido Popular que se perdieron y que se pueden volver a recuperar al hilo de esto quiero preguntar también y haciendo esas comparativas porque sabéis que estos días se anda hablando también de la contrata de limpiezas del Ayuntamiento de Alicante que durante en todos los municipios y en todas las ciudades de España el tema de la limpieza es un asunto socorrido y un debate que siempre está encima de la mesa pero que os parece estamos ahora mejor o peor vosotros que pasáis por las calles todas las ciudades del Mediterráneo están sucias empiece usted por Cádiz pero ha mejorado Alicante en estos años y siga el litoral y verá que están gorridos pero ha mejorado vamos a caer estos años y acabo enseguida un poco están más limpias las que van en cuesta por ejemplo Málaga las que tienen el monte al lado vámonos a Alicante Pedro vámonos a Alicante vamos a Alicante Alicante ha estado sucia siempre pero mejorará no tanto por el servicio de limpieza sino por la educación ciudadana esto es importantísimo pero ha mejorado en estos años que yo que yo que sabe que soy empedernido fumador no tiene las puñeteras colillas al suelo que doña María no tire la bolsa de Mercadona que le sobra y que seamos limpios que para eso tenemos los diferentes que nadie cumple que eso es la gran mentira hay una campaña y además en la nueva los famosos jugos de basura van todos al mismo lado en la nueva ordenanza se penaliza un poco más también ese comportamiento yo quiero averiguar cuál es vuestra percepción ¿sabe usted con cuánto te multan en Suiza si tiras una colilla al suelo? no, no son suizos es que te meten el equivalente a 10 euros prefieres antes tragártela porque te va a costar más la colilla que el más que te lavar quiero conocer cuál es vuestra percepción ¿creéis que ha mejorado Alicante en los últimos años? mi percepción igual que voy a contestar a la pregunta anterior mi percepción que la comunidad valenciana está mucho mejor y por lo tanto Alicante está mucho mejor y si me hablas de limpieza está mucho mejor que estaba hace unos años evidentemente en eso tendrá que ver mucho el ayuntamiento que las zonas turísticas están mejor cuidados aunque evidentemente lo van a andar por barrio en el cual la educación la educación también hay que mejorarla pero realmente Alicante se encuentra en mejor situación no solamente de limpieza sino de igual que la comunidad valenciana en otras mejores situaciones de hecho tanto el equipo como el de Luis como evidentemente la comunidad valenciana lo estarán haciendo mejor ya me voy repartiendo a Lagos para los dos la limpieza municipal pero la limpieza municipal se digo que es Manolo Villa es el concejal mucho más positiva que hace unos años ¿correcto? también es verdad que la imagen yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego también es verdad que la imagen de Alicante ciudad también el tema de las obras perturba bastante la imagen que podemos dar el Alicante levantado en fiestas y todo eso un Alicante hay que cuidar precisamente estos los negocios los comercios con la crisis que hay yo paso por la Plaza Nueva y me da mucha pena de ver en qué condiciones se están trabajando los comerciantes de esa zona y por aquí yo creo que hay que planificar estamos deseando que termine hay que planificar hay que planificar hay que planificar mejor pero te está haciéndose una obra rápida yo creo que sí ¿no? te haciéndose una obra rápida además en fiestas han abierto las fiestas han hecho un esfuerzo pero ¿por qué? porque saben que vienen elecciones inmediatamente y quieren tener los todos tapaditos y limpios cuando tengamos que meter la papelita coincido para transmitir yo creo que Alicante está más limpia estoy de acuerdo también que en el Mediterráneo las ciudades y sobre todo de puertos no son fáciles de mantener limpias y también es verdad lo que acabo de comentar yo creo que hay algunos fenómenos como las obras que también puede dar la impresión al que viene de fuera que hay mucho jaleo que está un poco la ciudad patas arriba patas arriba sí que hay errores de bulto sí que hay errores de bulto que se pueden producir en cuanto a la imagen yo sería un poquito más duro y eso cuesta dinero el presupuesto más importante el de la limpieza evidentemente cuesta mucho dinero y ciudad, tuario la educación ciudadana brilla como dice Pedro Jorge, ¿cuál es tu percepción? ¿en los últimos años se ha mejorado la imagen de la ciudad? ¿está más limpia? ¿menos? ¿más cuidada? ¿menos? no, no o sea, evidentemente hay obras yo estoy de acuerdo con no, pero ya no digo por las obras ¿sabéis que con el tripartito de izquierdas había también un debate con el tema de la limpieza? sí, no, a ver yo por ejemplo una reflexión cuando estaba viniendo para acá me ha llamado la atención uno barrenderos yo veo menos que en otras ciudades es decir parece que de mi generación parece que son un Pokémon legendario que se ven solo en pocas ocasiones luego a lo mejor a lo mejor no pasas a la hora que están estaba no, no, pero mira lo que hay que ver es cómo está la ciudad hoy estaba viniendo y me he encontrado con un barrendero con un operario pero lo que hay que ver es cómo está la ciudad claro, no, no pero al final eso hace está lleno de basura claro, si es a lo que voy es decir pasaba el barrendero y yo he visto por donde ha pasado el barrendero que no ha recogido absolutamente nada es decir o sea estaba muy sucia pues eso foto y a las redes sociales claro, o sea qué trabajo hacen a las redes sociales del ayuntamiento que tienen también una red social para recoger esas cosas entonces sí, está más sucia y da mucho tiempo y al hilo de esto también quiero preguntar si somos una ciudad segura porque la subdelegación del gobierno ha ampliado con 85 agentes 75 en prácticas y 10 especialistas a la Guardia Civil para la provincia de Alicante para este verano lo contaba la subdelegada del gobierno a Araceli Poblador tenemos muchas fiestas en verano conciertos momentos de aglomeración pues me preocupa que bueno pues se vigile sobre todo agresiones sexuales vigilemos botellones vigilemos bueno pues un tipo de delitos que podemos controlar que en esta provincia lo tenemos bastante bien controlado animamos a la gente a que venga aquí pues somos un lugar de acogida y la gente puede tener la plena tranquilidad de que tenemos una policía una Guardia Civil muy formada y yo me congratulo de que esta sea una de las provincias más seguras de España ¿qué os parece justo en el momento en el que empieza los Sanfermines recordamos que siempre se ha subido la plantilla policial en Alicante cuando ha llegado el verano o sea que esto es si me dice usted que ha vuelto a salir del sol o amanece que no es poco pues claro y por qué la Guardia Civil muy sencillo porque ya las policías locales se encargan los propios ayuntamientos de compensar esas plantillas periodo vacacional meses que no se dan y la Guardia Civil es la que ejerce en los pueblos primordialmente que es su jurisdicción de hecho ahí van ahí van a los pueblos y ha cortado por no sé la del pulpo Santa Pola Guardamar y además a los Guardia Civil le viene muy bien si un Guardia Civil le está en Soria con todos los fríos del invierno venirse con la familia en verano alicate aunque tenga que trabajar o por supuesto tienen que trabajar pues le tiene bien ¿Tenéis sensación de seguridad? ¿Somos una provincia segura? Hombre por lo menos de inseguridad no la tenemos que no es una contestación también gallega por lo menos de inseguridad no existe no existe sí que hay problemas yo sigo preocupado por el tema rural el tema rural la seguridad rural y la gente que esa provincia menos llena o más vaciada como la queramos la queramos llamar yo sí que aparentemente yo creo me se encuentra una pequeña broma con vuestro permiso tendrá que haber bastante seguridad cuando se permite a la comisaría del centro alicante irse de vacaciones estaban cerradas por vacaciones señal que también habrá ciertas vacaciones la propia comisaría cerrada por vacaciones que eso a mí me llamó mucho la atención por mucho que se quiera centralizar en Benalúa la comisaría lo digo en plan jocoso a mí la impresión no me da de inseguridad he visto las fiestas de San Juan que llevan muchos años sin venir a verlas y había tanta gana de estar y yo creo que dentro de la que fue fue una extraordinaria en cuanto a participación creo que hubo bastante la seguridad yo me noto seguro en unos tiempos complicados de mantener la seguridad y también hay que invertir es lo que hemos dicho y tú lo has dicho muy bien se está invirtiendo en verano porque en verano lógicamente necesita reforzar en todo esto yo sí creo que me siento más seguro con las excepciones las aglomeraciones generan a veces problemas de convivencia eso es lo que pasa también cuando viene mucha gente en verano aquí Jorge ¿qué situación tienes? yo me noto muy seguro por las calles pero sí que es verdad que hay un problema yo creo que deberíamos de incrementar el presupuesto el otro hablabais antes del tema de la sanidad yo creo que es otro tema también el tema de la seguridad creo que es importante es decir y además cada vez va a ir increciendo y esto va a sonar polémico pero al final cuando tú estás fomentando una determinada inmigración que viene de territorios más conflictivos que los nuestros pues al final evidentemente la inseguridad va a aumentar mirad como está Francia San Denis con la final de Champions y la gente mi pareja por ejemplo siempre me dice no pero es que esto no es Francia espera 20 años entonces ahí habrá que hacer algo tenemos que tomar medidas hombre yo creo que como de en ese sentido a Carlos no un chiste lo que ha dicho que es verdad cerrado por vacaciones en la comasaría yo creo que hay que darle al que puso el cartel la gran cruz del mérito de San Fernando porque es un aviso a los cacos de los mejores le faltó coger la vista y llamar uno por teléfono oye que nosotros vamos que hagáis lo que queráis me atendieron muy bien me atendieron muy bien me atendieron muy bien claro que estamos más seguros estamos somos más listos leemos más tenemos más gente esto es una cuestión del progreso y además hoy en día todo el mundo sabemos que se haga lo que se haga la fechoría se televisa hay tantas cámaras por todos los lados que claro eso ayuda eso ayuda mucho eso ayuda mucho menos libertad pero más seguridad se pierde intimidad pero es verdad aquello de la famosa ciudad vigilada que hablábamos de Harley de los gran hermanos de los gran hermanos todo lo distópico que lo teníamos en las películas se está haciendo realidad Diego para terminar hombre ante tanta afluencia turística que haya un aumento de personal no lo necesario pero que tendrá un peso el partido popular pedía 500 agentes pero bien 75 sí claro efectivamente no es que vengan muchos efectivos pero sí que hay un sentimiento de seguridad no solamente con métodos coercitivos como la seguridad evidentemente tenemos menos delincuencia sino también hacemos con medidas de apoyo de servicios sociales de otras rentas evidentemente la seguridad también se hace se hace desde ese punto de vista que los colectivos en riesgo de exclusión social tengan ciertos ingresos para no poder llegar a la delincuencia yo realmente yo lo creo vamos a ver España es una zona turística segura y por eso vienen los de fuera porque son seguras y tienen unas prestaciones como sanitarias y cualquier tema que dan fiesta seguridad ahora nos falta solamente que el plan de sanidad del nuevo conseller le funcione más o menos bien que haya sanitarios en los hospitales que se cubran bien las vacaciones que las inversiones lo de sanidad no lo hemos mejorado desde la pandemia que las inversiones nos hagan ser también una una provincia top como se dice con esas conexiones al aeropuerto con esas cosas que nos hace falta para ir poco a poco avanzando en este asunto y que sigamos siendo una provincia elegida por los turistas gracias Diego Menor por haber venido gracias gracias a vosotros gracias Carlos Rico no hemos hablado de Fundesem de Fundesem es verdad que la quiero en el alma participa como bueno y te lo iba a decir porque precisamente bueno la Generalitat parece que ha amagado el Ibace ha amagado con cerrar Fundesem con no renovar me gustaría que lo veas en su tiempo con tiempo eso duele mucho duele mucho a los alicantinos y a los que hemos vivido intensamente pero ojo que la alcalde ha dicho que los terrenos son propiedad del ayuntamiento algo tiene que decir y que la reversión es para el ayuntamiento así que ojo que el Ibace no tiene la última palabra gracias Jorge Brugos por haber estado aquí y a ustedes también muchas gracias por su atención la próxima semana hablaremos de más temas de Alicante de Alicante de Alicante de Alicante de Alicante de Alicante